¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ese tal Córdoba está dejando mi nave para el arrastre? Siempre quiso explorar la galaxia entera. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas, tumbas y templos relacionados con los Cepo y los Jedi. Yo tenía un límite, pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso cuando estaba con él... No tenía tiempo. Siempre estaba jugando más. Oga no juega, Inerruga. Deja que pase bien, Inerruga. No, que no. ¡Hora de aterrizar! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! Dentro de la nave. Tengo paredes, tengo jedi. Estoy bien. Sí. Oye, Cal. ¿Con Sir va todo bien? No lo sé. Eso no es lo importante ahora mismo. Ella cree en ti. Si te digo la verdad, yo no te tenía en tanta consideración al principio. Me di cuenta. ¿Cómo me obligó a seguirte al lugar más aterrador de la galaxia y tal? Sí, eso es verdad. Bueno, espero que lo arregléis pronto para poder terminar esta misión e ir a relajarnos por ahí. Hay un castillo enorme en Tacodana que hace el mejor rancor y mocho de la galaxia. ¿Has visto a Sir? ¿Eh? ¿Es una pregunta trampa? ¿Quieres que salga a buscarla por ti? No, tranquilo. Ya voy yo. A ver si dejas de meterte conmigo, Cal. Soy duro. Pero frágil. Bueno, parece que Sir Tormo va a por ti en serio. ¡Ah! No sabes ni la mitad. ¿Cómo te metiste en este lío con ese tipo? Mira, crecí con muy poco. Solo tenía a mi bisabuela a mi lado, a nadie más. ¿Sabías que la cosa se torcería con gente como los vástagos de Haxion? No, todos somos Jedi. La mayoría luchamos por sobrevivir y a veces hacemos apuestas que no deberíamos. Entiendo. Cuenta conmigo si los vástagos vuelven a por ti. ¿Sí? ¡Ja! ¡Gracias, Cal! Ahora no, tengo trabajo. Cal, ¿tienes un momento? Has avanzado mucho desde Bracar, pero el camino dista de haber acabado. Quiero que sepas los peligros que te aguardan. Puedo con ellos. Sé de qué eres capaz. Eso no te lo niego. Y sé qué hay que hacer. Lo he hecho antes. Cal, hasta los Jedi más fuertes. Yo no soy Trila. Estaré bien. Ya sé que no lo eres. No he dicho eso. No te pido que digas nada. Está todo bien, Sir. De verdad. Ten cuidado, Cal. Solo eso. Oye, sé que estás molesta, pero... ¿puedo hablar contigo de algo? Yo... necesito tu ayuda. Te escucho. Me he reconciliado con la fuerza, pero... sigo bloqueado. ¿Por qué crees que es? Siempre que me abro, veo... al Maestro Tapal. Te sientes así, pero tu conexión con la fuerza es cada vez mayor. ¿Sabes qué creo que significa? ¿Que no sé qué es bueno para mí? Que eres lo bastante fuerte y controlas tus emociones. Date tiempo. Sir, yo... Gracias. De verdad. ¿Gris sigue escondido? Eso parece. No lo culpó. Dazomir no es amable con los forasteros. Córdoba tuvo que decirte algo sobre este lugar. Algo que explique por qué hemos venido. ¿Crees que fue más claro que en aquellos diarios que dejó? Siempre fue inteligente, pero aún trataba de encajar las piezas. Ahora nos toca seguir ese camino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En marcha, BD! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres mirar a ver? ¡Ah! ¡Has encontrado algo! ¡Gracias! 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 ¡Un enemigo! ¡Que no se mueva! ¡Está huyendo! ¡Gracias! ¿Listo para morir, Jedi? ¡Prueba conmigo, Jedi! ¡Prueba conmigo, Jedi! ¡Intrusos! ¡Ah! 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 ¡Danle frente! ¡Vas a pagar por acero! ¡Cuéntame ya! ¡Vamos! ¡Cautela! Dazomir está lleno de misterios. ¡Un intruso! ¡Socorro, hermanos! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Vamos! Podría subir con el equipo adecuado. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No me creo que estemos vivos! ¡Sí que sabes cómo divertirte! ¡No me creo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta puerta ni se mueve. No vas a pasar de aquí. ¡Apártate! No. Él tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi sois ladrones, mentirosos, egoístas y solo traéis muerte. ¡Apártate! Si vuelves a atacar, me acabaré contigo. No, yo no haré nada. Pero mis hermanas asesinadas. Ellas tendrán su venganza. ¿Algo interesante? Muy bien. 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 Más no muertos. Vete de aquí. Más no muertos. Más no muertos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pagarás por su muerte! ¡Suscríbete! ¿Cómo nos sigue esa hermana de la noche? Sir las llamó portadoras de la fuerza. Pero nunca vi a nadie usarla así. Mejor andarse con ojo. ¿Lo que tiene son ojos? ¿Sabes qué era esa criatura voladora? No quiero descubrirlo. ¿Cuántas hermanas salen? Muchas. Deberíamos ponernos a cubierto. No. 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 Y a través del tondo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienes ahí? ¿Estás bien, bebé? Me alegro. ¡Bájame! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 El extranjero es más fuerte. ¡Soltad las armas! ¡Debemos rendirnos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacrificios para dar ejemplo! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con lo de las semillas espero que se refiera a las de Dazomir. ¡Gracias! 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 ¿Quieres mirar a ver? ¿Qué es, bebé? 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 ¿Qué? 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 Eso va a dar problemas? Las reptadoras No puedes, bebé ¿Qué es, bebé? Bebé, 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 bebé? ¿Qué es, bebé? ¿Qué es, bebé? ¿Qué es, bebé?